Básicamente, nuestra propuesta se enmarca un poco en la idea que tenemos como grupo que planteamos a la comunidad, no solamente hacer una campaña basada en los temas sobre los cuales queremos que se debe trabajar, sino que también pretendemos hacer la ordenanza o el proyecto, básicamente, que permitiría sustentar esa propuesta. Y hemos presentado en el Consejo Municipal, el día de ayer, esta propuesta de cómo deberían venderse los lotes y en qué condiciones. Nosotros creemos que la problemática habitacional en la localidad es una de las problemáticas en las cuales el municipio tiene que tener un rol protagónico, dado la falta de ese protagonismo a nivel nacional y provincial, más allá de todo el plan Procrear, pero creemos que hay un déficit habitacional muy importante y, bueno, creemos que en el municipio se pueden dar herramientas como para solucionar esta problemática. Allá por el año 2011, haciendo un poco de antecedentes en esta propuesta que hacemos ahora, 100% Santafecino, este espacio político, propuso la necesidad de que desde el municipio se salieran a comprar terrenos sobre los cuales después se pudieran lotear y venderlo a precios, digamos, razonables como para que esta población que no tiene acceso al mercado inmobiliario pudiera acceder a esos lotes. Después de la campaña, digamos, ese tema fue tomado por municipios, comunas de la zona, y ha sido lo que vos mencionaste, que el municipio compró la manzana 260, para ser más específico, que es la que está delante del hospital Pedro Suchón, para realizar este loteo. Nosotros hemos hecho un estudio, este proyecto está basado sobre otras ordenanzas, que ya son experiencias que otros municipios ya vienen desarrollando, por ejemplo, el caso del municipio de San Francisco. El municipio de San Francisco hace una semana atrás hizo el sorteo de las viviendas, digamos, hizo un sorteo debido a que superaba la demanda, la demanda superaba la oferta de terrenos, básicamente. Por eso nosotros, digamos, venimos trabajando desde hace tiempo con este tema, y vemos también en verano tuerto, también ha habido una ordenanza sobre el tema, si hayan hecho ventas y todo. Básicamente, nuestra propuesta, nuestra propuesta de cómo se deberían vender estos lotes de la manzana 260, es que tienen que estar destinados a los empleados y a la clase media, específicamente. Nosotros creemos que deben ser los grandes beneficiados. Básicamente, nosotros creemos que, digamos, impusimos en el proyecto que los ingresos mínimos para ingresar, digamos, a la operatoria, los ingresos mínimos que tendría que tener un grupo familiar, digamos, porque tiene que estar destinado a esta vivienda, a grupos familiares, básicamente. No a personas solteras. No, no, personas solteras no, tiene que ser grupos familiares. Es lo que usted plantea. Exactamente, exactamente. ¿Que tiene que tener un mínimo de ingreso de cuánto? Nosotros planteamos un mínimo de ingreso de 4.500 pesos, que es básicamente los sueldos mínimos que se están pagando en la localidad, digamos, ¿no? Y un máximo de 16.000 pesos, digamos, ¿no? Porque creemos que también tiene que haber un límite para aquellos que puedan participar de este proyecto, porque si no se desvirtúa lo que nosotros creemos que es el objetivo, que, bueno, beneficiar a aquellos que realmente no están pudiendo acceder, era el tema del loteo. Y en base a esto, digo, ustedes lo presentan hoy o ayer en el consejo. ¿Tienen la esperanza de que los traten? Básicamente, sí. Sí, nosotros creemos que el déficit es muy grande. O sea, en el municipio se tiene que hacer cargo y avanzar y acelerar el tratamiento de este loteo, porque pensamos que la gente necesita ya su lote. Y más teniendo en cuenta de Procrear, que necesitas tu lote, y por ahí comprarlo el precio de mercado para una persona, un obrero, es muy complicado, es muy difícil. ¿Ustedes cuánto plantean que tiene que costar este lote? Y el lote, nosotros pensamos que alrededor de los 40.000 pesos pusimos ese precio como promedio, teniendo en cuenta lo que sale un lote en el valor de mercado hoy en día, y el precio en el que en ese entonces se compró cada lote en esa manzana, que más o menos era de unos 14.000, 15.000 pesos. Teniendo en cuenta esos valores, nosotros pensamos que un lote de similares características hoy en día no baja de 70.000 pesos, 70.000, 80.000 pesos, vos lo sabés bien, y pensamos que es un precio razonable alrededor de 40.000 pesos. Más teniendo en cuenta que, digamos, la idea nuestra es que se pueda comprar en cuotas. Exactamente. ¿Y en qué plazos? Mirá, nosotros establecimos tres criterios como para comprarlo. Una al contado, obviamente, una con un pago del contado y después en cuotas, o en el máximo de 36 cuotas. Básicamente, y creemos que con eso a los 40.000 pesos, un salario de 5.000 pesos de grupo familiar, más o menos podría acceder a esos muertos. Por eso también fijamos los 40.000 pesos. No es algo muy específico, determinado perfectamente, sino que es una evaluación que nosotros hacemos razonablemente, digamos, de lo que podría ser ese valor.